Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien. Todo bien, todo tranquilo. Excelente. Buenas noches. 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 Buenas noches, bien bien, ya esperando la vacación. Ustedes también van a descansar, bueno. ¿Qué galán? Uno solo trabajando, profe. Se supone. Yo no. ¿No tendrán vacaciones? No. Lo mismo. Mínimo. En el caso de Claudia creo que es cuando hay más movimiento. Sí, de hecho toda esta semana ha estado, gracias a Dios, porque hay trabajo. Porque cuando estoy aquí en casa, me preocupo. Excelente, me alegra, me alegra. Gracias a Dios que tenemos. Gracias. Y lo principal es que nos divierta lo que hacemos. Nos gusta. Exacto. Si hay diversión en lo que hacemos, pues qué bueno. Bien, arrancamos, si gustan. Por efecto de tiempo y aprovechamiento de. Bien, buenas noches de manera oficial a cada uno de ustedes. Un placer nuevamente estar con ustedes acá. La noche previa, algunos, a la vacación, ¿verdad? Otros todavía nos quedan un par de días más de trabajo. Y otros, pues, no tendremos vacaciones. Bueno, qué bueno, los que tengamos vacaciones, aprovechemos las, descansemos al máximo hasta donde podamos. Y pues, si vale la pena también ir a ese turn que hablábamos en una de las sesiones anteriores, vamos también al turn que nos ofrecen por ahí y hagamos ese paseo. Bien, para esta noche tenemos varias cosas programadas. La primera de ellas es la introducción a todo ya lo que se comprende como la campaña del Inbound Marketing. Y pues, la campaña del Inbound Marketing es una campaña muy importante para nosotros. Porque obviamente una campaña Inbound es una serie específica y definida de actividades utilizadas en la comercialización de un producto o servicio. Para esto es importante que desarrollemos otros elementos dentro de la campaña del Inbound Marketing. Por una razón, es una serie específica y definida de actividades. Usted y yo no podemos estar realizando marketing al azar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, intentémoslo, no perdemos nada con intentarlo. Y si no funciona, pues no perdimos nada. Mejor sentémonos un ratito, planifiquemos un ratito y después de que hayamos planificado, lancemos la campaña. Porque de lo contrario, en ocasiones vamos a fracasar. Y después me van a estar diciendo, dígame Claudia. Es como el toque en frío, Miguel, perdón de que lo interrumpa. Es como el toque en frío. Yo, como trabajé en banco, ¿verdad? Los gerentes lo tiran a la calle a uno, vaya, toque en frío. Y uno se va a volantear y créame, que de 50.000 volantes que se reparten, quizás como 5 o 7 llaman y solo uno resulta. Es perder tiempo. Gracias, Claudia, por ese ejemplo súper, súper claro. ¿Quién nos pone si ya iniciamos, si ya iniciamos? ¿Ya iniciamos, Juan? ¿Qué estamos ya con todo? ¿Estás a media hora? Mentira. Bien. Gracias por el ejemplo, Claudia. Fíjese que ese es el problema. Que a veces nos emocionamos tanto y decimos, no, 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 es que en este momento estoy emocionado y en este instante voy a lanzar la campaña de marketing. Está bueno. Dele. Me alegra que esté emocionado. Dele con todo, porque aproveche esa emoción. Pero espero que no sea, como decían las abuelitas, una llamarada de tuza, ¿verdad? Que nos emocionamos y nos fuimos abajo. Mejor pensémoslo un poquito. Analicemos qué es lo que vamos a hacer, qué nos conviene, qué no nos conviene. Y aquí viene el otro principio del 30 por ciento del trabajo administrativo de planificación. Ese 30 por ciento le aseguro que nos va a dar más resultados a que digamos, no, aprovecho la emoción y me voy con todo. Porque en ocasiones usted y yo salimos afectados al tomar en cuenta solo el aspecto emocional. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo definir esas estrategias puntuales. Y lo vamos a definir a través de un modelo de negocio. Este es un modelo de negocio de los más usados. No le voy a decir que es el mejor, porque va a depender de un montón de factores. Pero este modelo de negocio se utilizó en El Salvador allá en la década de 1999, en la década de los 90, específicamente en el año 1999. Y se utiliza por una razón, viene a El Salvador a través de una universidad, bueno, es una escuela superior de educación y pues viene y traen el modelo de planes de negocio a El Salvador. Y cuando traen el modelo de planes de negocio, obviamente venía con el enfoque tal cual de desarrollar planes de negocio. Recuerde que El Salvador había estado en un proceso de guerra. Clase de historia también aquí incluida, adicional al marketing digital. Ok, había estado en un proceso de guerra y se habían firmado los acuerdos de paz. ¿Qué fecha? Exacto, esa fecha, el 16 de enero de 1900, exacto, 92. Ustedes saben bastante de historia. Entonces, en ese momento que se firma todo esto, obviamente había que reconstruir el país. Y como había que reconstruir el país, dicen, no, apuntémosle al emprendimiento, apuntémosle a esto, que por medio del emprendimiento el país va a volver a resurgir y va a hacer la diferencia. Entonces, esta universidad, bueno, esta escuela superior de economía empieza a hacer todo el montaje para traer a especialistas a El Salvador para que pudieran capacitar. Entre los especialistas que trajeron venían las empresas de NFT y Tecnocer y eran dos empresas americanas con un plan de negocio muy, muy bueno. Bueno, algunos dijeron que el plan de negocio americano era un poquito más elevado a relación del país. Entonces, decidieron adoptar el plan de negocio bajo el modelo Canvas. Si usted me dice, Miguel, ¿ese es el mejor? No, yo he visto planes de negocio muchísimo mejores. Hay libros completos de planes de negocio o plan de marketing que algunos así se titulan. Yo le diría, si tiene la oportunidad de leerlos, hágalo, léalos y sería lo ideal. Hoy, en cuestión de los minutos que tengo, voy a intentar enseñarle a hacer un plan de negocio para que usted lo pueda presentar perfectamente a cualquier lugar. Y, obvio, no lo voy a enseñar a profundidad. No le voy a enseñar lo que se da en una capacitación de seis meses, ocho horas, por lo menos tres veces por semana, en cuestión de 50 minutos. Bien difícil que lo haga, pero sí voy a tratar de dejar todo claro hasta donde podamos. Si usted necesita interrumpirme, hágalo en frío. Así, de una sola vez, dígame, Miguel, esta pregunta tengo. Porque, obviamente, voy a estar emocionado hablando y la emoción va a provocar que, a veces, pierda el sentido de lo que estamos haciendo en la participación de levantar la mano. Así es que, si me quiere interrumpir, hágalo con mucho gusto. Le voy a mandar estos elementos, bueno, estas imágenes. La primera es tal cual el segmento de mercado. Se la voy a mandar así en blanco porque, obviamente, necesito que usted haga su plan de negocio bajo el modelo Canvas. Le voy a mandar esto, que es la descripción de cada uno de los procesos. Porque ustedes están estudiando inglés también. Entonces, se lo voy a mandar en inglés para que lo tenga por ahí también en inglés. Y se lo voy a mandar en dibujito para que nosotros, los que nos encantan los dibujitos y aprendemos más a través de dibujitos, lo tengamos también. Se los enviaré de todas las maneras habidas y por haber. El primer punto. Hago la aclaración. El orden del factor no altera el producto. Se propone este diseño por una razón. Porque el corazón de esto es acá. El número dos, la propuesta de valor es así. Es el corazón que usted y yo le estamos poniendo a todo esto. Todo lo demás, piénselo de esta manera. Si usted quiere, son los brazos, son las piernas, es la boca, es el cerebro, etcétera. Pero el número dos es tal cual. La propuesta de valor es el corazón que usted y yo le estamos poniendo a este proceso. Primero, la segmentación de mercado, yo le pedí a usted que hiciera un buyer persona, un buyer persona, como usted le quiera llamar, la Real Academia establece, que usted y yo, si no conocemos bien el inglés, lo podemos pronunciar como está escrito. Entonces, lo primero es un segmento de mercado. Si usted hizo un buyer persona, perfecto, bienvenido. Ya tiene su segmento de mercado. Ya sabe a quién le va a vender. Ya sabe el producto que está vendiendo. Ya sabe el servicio que está vendiendo. Y por lo tanto, ya no hay más que hacer, excepto hacernos las siguientes preguntas, válidas para usted y para mí. Primero, clientes. ¿Quiénes son? Ah, no, Miguel, yo ya tengo mis clientes bien definidos. Son aquellos que ganan, nos decían ayer por ahí, que ganan arriba de 800 dólares mensuales y que tienen una estabilidad económica. Él es mi cliente. Perfecto, ya está definido. No, mi cliente es todo aquel que pueda comprar un producto de a dólar. No, mi cliente es todo aquel que pueda comprar un producto de 50 mil dólares en adelante. Mi cliente es todo aquel, etcétera. ¿Quién es su cliente? Usted ya lo definió en su buyer persona donde estamos haciendo lo ficticio, pero es un poquito real esto, ¿verdad? Siguiente. ¿Para quién estás creando el valor? Por favor, ¿qué estamos creando usted y yo? Valor a través del proceso de la comercialización. ¿Por qué le digo valor? Ejemplo de esto. Yo le puedo decir, esto en un tiempo de la historia se vendía a cuánto. Y ahora, ¿cuánto vale? Hoy andan dando los frascos de alcohol gel a una cora. Cuando usted y yo compramos esto a un precio altísimo. ¿Por qué? Porque obviamente es oferta-demanda en ese momento. Entonces, ¿para quién estamos creando esta propuesta de valor? ¿Para quién? ¿O qué estamos creando diferente? Entonces, es ahí donde viene el elemento y decimos, ok, yo necesito 100% saber qué es lo que hace diferente mi producto para que mis clientes digan, yo voy y le compro a Miguel. Miguel, agruparlos por segmentos. Aquí viene otro punto. Si usted me dice, Miguel, en el caso de nosotros, tenemos ya el segmento de básico, intermedio y premium. Ejemplo. Claudia, si yo no estoy mal, ¿usted vende casas desde qué precio? Desde 50 mil hasta sin tope. Hasta que el cliente aguante. Va, gracias. Sí. Ok, si usted observa, eso no tiene tope significa que posiblemente, estamos hablando de apartamentos, de propiedades, de un par de milloncitos de dólares posiblemente. Obvio, ese es un cliente diferente. ¿Será que ese cliente que compró una propiedad de un par de millones de dólares le seguirá comprando mes a mes? Quizás sí, porque su objetivo es estar invirtiendo en terrenos y están poniendo centros comerciales como algunos que se han dado por ahí en nuestro pueblo, ¿verdad? Porque antes solo teníamos una cadena de centros comerciales, hoy tenemos variedad de cadenas de centros comerciales. Entonces, en este sentido, los estamos agrupando. Siguiente elemento, establecer prioridades. Miguel, entonces la prioridad va a ser atender a todo el cliente que compre el producto más caro. Bueno, no esencialmente. Volvemos al ejemplo de los orientales. Los orientales le venden producto completamente económico y usted y yo lo estamos comprando. Usted y yo estamos en una constante compra de este producto. Prueba de ello, entramos a un lugar que es de color verde, que inicia con la letra D y termina con la letra I. Y son dos palabras. En este lugar que usted y yo entramos, sorprendentemente, usted y yo vamos y entramos por un producto y salimos con dos bolsas completas de producto. Y vamos por algo específico. Establecer prioridades. ¿Qué es lo que yo necesito mover ya? Tengo en este momento este producto y está en liquidación. Vamos, movámoslo. ¿Cuánto tiempo tengo la propiedad que no la he podido comercializar? Cambiémosle, bajémosle quizás el precio. Bajémosle, qué sé yo, un par de dólares. Y este par de dólares que le vamos a bajar va a significar que yo tenga éxito en la venta. Posiblemente. Y si va a tener éxito en la venta, estoy priorizando. Lo que yo necesito es que esto se esté moviendo y en la medida que se está moviendo, yo voy a obtener más beneficio en menor tiempo posiblemente. Ahora bien, ¿queda claro lo de clientes? Bueno, en el momento creo que sí. Va, asumo que sí entonces. Segundo, propuesta de valor. La propuesta de valor única para cada segmento. Ya dijimos, el básico, el intermedio y el primo. ¿Cuál es la propuesta de valor única? ¿Qué me está proponiendo usted? Miguel, ah no, pero es que el producto que Miguel está comprando es calzado de 20 dólares. O sea, el calzado de 20 dólares, pues no pida mayor cosa. No, en el calzado de 20 dólares usted me puede ofrecer algo diferente. Posiblemente me está ofreciendo la misma cinta que utiliza el calzado de 70, 80 dólares. Solo en la cinta. Miguel, pero la cinta no hace mayor diferencia. ¿Quién dice? Cuando compramos un calzado y la cinta es tiesa, algunos decimos, no es de buena calidad el calzado. Solo por la cinta. Cuando vemos que la cinta tiene un diseño muy particular, decimos, es de calidad. Prueba de ello, sé que algunos no habían nacido. Pero se pusieron de moda hace muchos años atrás las cintas de diferentes colores. Y las cintas de diferentes colores eran para un segmento específico. Siempre quisimos en mi pueblo utilizar de esta cinta. Pero solamente las vendía una empresa que se publicitaba a través de televisión. Que empieza con la T y termina con la R. Y ellos se publicitaban a través de los medios de comunicación. Lo siguen haciendo. Pero hoy es menos. Solamente en cable usted puede descubrir esas maravillas de todo lo que le ofrecen. Y llame ahora al teléfono exacto a ellos. Entonces, y vendían estas cintas para los calzados. Algunas cintas que eran hasta colochitas y quedaban bien bonitas en los zapatos. Pero, ¿cuánto costaban esas cintas? Era para un segmento específico. ¿Podíamos en mi pueblo tener de estas cintas? Solo los hijos de mami y papi que tenían posibilidad andaban de esas cintas. Los demás solamente nos quedaba ver. Pero estoy poniendo el ejemplo. Esa cinta no venía con un calzado. Esa cinta era para que usted se la agregara a cualquier calzado que usted tuviera. Y obvio, eso era su propuesta de valor. En ese segmento que era calzado deportivo. ¿Qué problema vamos a solucionar con nuestro producto? Con nuestro servicio. ¿Qué problema estamos solucionando? ¿Cuál es la propuesta de valor que le estamos dando? Ah, la propuesta de valor que yo le doy en el corte de cabello es. Que no se va a cortar el cabello con la ropa que anda. Sino que le voy a dar un espacio para que se pueda cambiar. Y donde se cambie, automáticamente, él no va a llevar cabello en su ropa. Sino que lo deja en la bata que utilizó. Propuesta de valor. ¿Qué estamos solucionando? Que yo pueda pasar a contarme el cabello antes de irme a mi lugar de trabajo. Y no tener que andar en ese estilo, ¿verdad? Sino que saber que me pasé contando el cabello. Y no voy a llevar ni residuos de cabello contado. Es una propuesta. Es algo que está solucionando el problema de tiempo. Otro ejemplo de esto. Los bancos. Los bancos se tuvieron que diversificar. A tal grado que hoy creería yo que no hay ningún banco que no tenga una aplicación. Creería yo que todos los bancos, aún las cajas de crédito, tienen aplicaciones. ¿Y por qué tienen aplicaciones? Porque obviamente es lo que, llamémoslo así, es la tendencia de no ir a hacer la gran fila, la gran cola, como usted le quiera llamar, para pagar un recibo. Hoy necesitamos solamente el NPE, lo pagamos desde donde estamos y felices, ¿verdad? Y ya no hay ningún problema. Estamos ahorrando tiempo. Y eso es la propuesta de valor que hace el banco. ¿Qué necesidad satisfaces? Ejemplo, estoy hablando del calzado. ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? El hecho de que yo pueda andar calzado. Miguel, pero eso es ahora. En un tiempo atrás, la gente andaba descalza. O como decían las abuelitas, andaba a chuñas. Y no pasaba nada. Sí, andaban chuñas y tranquilamente no pasaba nada. Pero ahora debemos andar calzados. Estamos satisfaciendo la necesidad de calzado. Pero también viene el otro elemento, que posiblemente estamos satisfaciendo no solo la necesidad del calzado como tal, sino que estamos satisfaciendo la necesidad de calzado y de estatus. No es lo mismo aquel que anda un par de calzado de 175, 250 dólares a aquel que anda el de 20 dólares que compró, ¿verdad? Hay una diferencia por ahí, y no solo en el precio, sino también en la comodidad y todo lo demás que esto conlleva. ¿Dónde está satisfaciendo? La necesidad. ¿Qué beneficios aporta? Volviendo al ejemplo del calzado. El beneficio para el segmento premium, que es un calzado súper cómodo, que es un calzado que usted lo puede hasta retorcer y no se va a quebrar ni la suela y usted va a sentir la comodidad de este calzado, que es un calzado que en la parte de atrás tiene como que fuera una goma, que eso amortigua el impacto. Y esa amortiguación provoca que la gente que tiene espolones no le duela y pueda andar tranquilo todo el día. Y por eso el precio también. Pero esos son los beneficios que estamos aportando a través de este calzado. Desde el punto de vista del cliente, ¿qué va a buscar el cliente? Dependiendo del segmento. En algunos casos buscamos lo bueno, lo bonito y lo barato. En otros casos buscamos lo bueno, lo bonito, aunque la siguiente no sea una B, sino que sea una C, que no nos importa qué tan caro sea. Decimos, bueno, si es bueno, es bonito, no me importa lo que valga. Yo lo voy a comprar porque sé que es calidad y por lo tanto me va a servir en un momento determinado y voy a poder andar de lo más cómodo posible. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Punto 3. Canales. ¿A través de qué medios contactarás y atenderás a tus clientes? Obviamente estamos estudiando marketing digital. Si estamos estudiando marketing digital ya con esta, la sesión número 12, significa que en este momento usted ya instaló el WhatsApp Business, por lo menos. Por lo menos usted ya tiene WhatsApp Business en su emprendimiento. Por lo menos, en este momento usted ya tiene una fanpage. Por lo menos. Por lo menos en este momento usted ya investigó sobre los blogs. Si es que no ya contrató o ya fabricó una landing page. Por lo menos. Sesión 12, 12 días, 3 semanas. Eso significa que usted y yo ya nos vamos adelantando y somos proactivos. Y por lo tanto ya estamos diciendo, no, mire, todos los medios que usted quiera. Hoy quise comprar un producto en línea. Y no lo compré por una sencilla razón. Le costó a la persona decirme, Miguel, el costo del envío es de tanto. Se lo mando con un Uber. Se lo mando con un mensajero. Se lo mando con quien sea. Y si hubiera agregado X precio, yo le puedo asegurar que no me hubiera complicado la vida y lo hubiéramos comprado. El problema es cuando se dice, no, es que yo solamente puedo hacer esto de esta manera. A tal grado que esta persona perdió una venta. Porque simplemente no estableció el canal adecuado de distribución. Bueno, me contestó rápido, me atendió muy amable, hizo todo el proceso de venta. Lo único que le hizo falta fue cerrar la venta. Y no la cerró, insisto, porque no tenía los canales adecuados para llevar el producto. Y si usted dice, es que quizás estaba allá en el pueblo que usted menciona. No. Estaba en un lugar cerca del paso del jaguar. No sé si usted lo siente extraviado o lo siente céntrico. ¿Cuánto podía cobrar un mensajero para llevarme un producto? Pongámosle desde Santa Tecla hasta ahí. Creo que no eran ni cinco dólares lo que me iba a cobrar. Y podía hacer el negocio y simplemente el costo iba a ir por mi cuenta. Solo le tenía que decir a él, no se preocupe, yo se lo envío de esta manera. Pero lastimosamente no había la forma. Siguiente. En otro momento hubiera dicho, ya acabo de decir la propuesta de valor de los bancos. Hágame una transferencia, Miguel, y después de la transferencia yo le hago llegar el producto. También era otra alternativa. Y obvio, estoy diciendo eso porque es una empresa un poquito grande, que el único problema que tiene esta empresa es que no tiene adecuados los canales de distribución. Entonces, ¿a través de qué medio nos van a contactar? A través de todo lo que ya mencioné. Pero también a través de todos esos medios, usted y yo tenemos que ir asegurando que el producto va a llegar. No, pero es que yo solo entrego el miércoles y el sábado. Por favor, si el cliente le está diciendo, necesito un producto, véndale, no lo pierda. Porque ya para el miércoles o el sábado ya es demasiado tarde posiblemente. Excepto que no sea un producto de necesidad primaria. Si es un producto de necesidad primaria, ejemplo, en este momento estoy buscando bujías para mi vehículo. ¿Me puedo esperar hasta el día miércoles o sábado? No, porque si no tiene la bujía, no funciona bien el vehículo. No lo puedo sacar, no puedo trabajar. Entonces, yo necesito que las cosas sean en el momento. Y cuando digo yo, entiéndase, estoy hablando como cliente. Por lo tanto, necesitamos definir adecuadamente todos los canales por los cuales nos vamos a relacionar con ellos. Y esto nos lleva al otro elemento, que es la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación esperamos tener con los clientes y qué tipo de relación esperamos mantener? No, con que me compre una vez es suficiente. Por favor, no lo haga. El que compra una, compra mil. Ese debería ser su lema. Ese debería ser mi lema. ¿Por qué? Porque si nos compró una vez y no nos volvió a comprar nunca más, algo estamos haciendo mal. En algo estamos fallando. Y no nos podemos dar ese lujo. La competencia es tan grande en este momento en nuestro país que nos descuidamos. Y si es posible, hasta nosotros nos terminan comprando. Y eso ha sucedido con muchos emprendedores que obviamente se descuidaron y hasta las otras empresas los terminaron, perdón, absorbiendo y le dicen, no, estoy bien. Voy a trabajar para usted. Vendame usted el producto y yo se lo voy a revender. O sea, cuando nosotros le comprábamos a distribuidor y hoy le estamos comprando a una reventa. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nos comieron el mercado. Porque nos sale más fácil hoy trabajar bajo el nombre de los tres pollitos y no trabajar bajo nuestro nombre. Porque nuestra marca no la consolidamos y la otra marca se consolidó tanto que a nosotros nos desplazó del mercado y nos quitó todo lo que teníamos. Eso sucedió en el año 2008 en El Salvador con muchas empresas de venta de equipo informático. Vino una empresa a El Salvador que publicitaba 5 mil dólares mensuales en periódico. Era página tras página, 5 mil dólares mensuales en periódico. A tal grado que hizo tanto, pero tanto impacto a nivel social. Porque recuerden, en el 2008 no existían tanto las redes sociales como hoy. Ese era el método más idóneo. Impactó tanto que conozco empresas que tuvieron que cerrar sucursales. Hoy están subsistiendo, pero con una sucursal. Después de tener 3, 4 sucursales. Y obvio, se fueron a la quiebra por el hecho de que no lograron mantener esa relación con los clientes. Puede venir la competencia, pero si usted está tratando adecuadamente al cliente, si usted está cumpliendo, permítame esta expresión, los caprichos del cliente, el cliente no le va a abandonar. Lo va a pensar un poquito más, aunque son muy infieles, pero lo piense un poquito más para hacerle infiel. Los clientes por naturaleza son más fieles que en otros ámbitos, pero eso es por naturaleza. Normalmente el cliente se mantiene fiel a la marca, a tal grado que usted y yo seguimos comprando el mismo producto que nuestra mamá, nuestro papá compraba desde hace X cantidad de años. ¿Por qué? Por la fidelidad que tenemos. Por lo tanto, necesitamos establecer una excelente relación con los clientes. Punto número 5. Las fuentes de ingreso. ¿Cuánto están dispuestos a pagar tus clientes? Por tu propuesta de valor. Fíjense que no le estoy diciendo, ni le dice el modelo Canvas, cuánto están dispuestos a pagar por tu producto, sino que le está diciendo por la propuesta de valor que usted tiene. La propuesta de valor es la satisfacción de la necesidad. La propuesta de valor es qué problema estamos solucionando. La propuesta de valor es qué beneficios se está llevando el cliente. ¿Cuánto está dispuesto el cliente a pagar por esa propuesta de valor que usted y yo tenemos? ¿Y qué formas de facturación se consideran? No, pero es que si no es efectivo, yo no acepto dinero. Ese es un problema. Miguel, pero es que lo de las tarjetas, lo de las transacciones, es un poquito complicado porque en el caso de la tarjeta se cobra un tanto por ciento por el uso de ella, la, 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 y puede ponerme un montón de pro y contras, ok, por el uso de la tarjeta, pero por la transacción no cobran absolutamente nada y usted puede trabajar a través de transacciones y a través de transacciones usted puede estar haciendo ventas, formas de pago, considere todas las formas habidas y por haber que sean rentables, número uno, y número dos, que sean seguras para usted y para sus clientes. Porque ejemplo, si me dice Petronilo, mire, depósiteme cien dólares y yo no le conozco, yo lo voy a dudar bastante, pero si Petronilo me dice mi ubicación de vivienda o de negocio es esta y sobre esto podemos empezar a trabajar, sobreentendido no le estoy diciendo de su casa, ¿verdad? Pero por ejemplo, usted tiene un negocio, tiene un lugar, tiene un establecimiento, y allí usted da la dirección y dice por cualquier desconfianza, por cualquier situación, búsquenos y nos encuentra aún en Waze, nos encuentra en Google Map y usted va a ver que estamos ahí y esto le permite al cliente tener un poquito más de seguridad para saber que la transacción que está haciendo no la está haciendo en el limbo, sino que estamos hablando con personas serias y aquí viene el otro elemento que dije que lo iba a mencionar cuando estuviéramos viendo esto. ¿Qué margen obtiene? El margen de ganancia va a depender del producto o servicio. Se establece la teoría y escuche bien, la teoría se establece que los márgenes de utilidad deben ir entre un 15% a un 50%. eso es lo que establece la teoría. Si usted me dice Miguel y en el caso yo tengo un producto y le puedo ganar el 100%, el 200% si usted quiere, el 300% si así lo desea, me encantó platicar con una persona que vende de todo esta persona. Me fascina platicar con la gente así emprendedora porque uno aprende de verdad y me dice ella yo compraba las piedras y andaba vendiendo piedras por todos los mercados piedras, piedras, piedras y así las andaba gritando. Cuando yo le acabo de decir eso ¿a qué piedras cree usted que se refería? A las piedras del mar. Gracias, Miriam. Exactamente eso mismo pensé yo. A piedras del mar pintadas y todo pero me sorprendió y me dice no, no vendía piedras ¿sabe? Bueno, sí, se llaman piedras pero son las piedras como las que se conocen como piedras pomas pero son como sintéticas algo así y me dice y es para hacer todo el pedicure exfoliación de pies restauración de los pies etcétera y me dijo ella yo las compraba a un precio y las vendía tres cuatro veces más de lo que yo las compraba y yo andaba gritando piedras 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 por todos los mercados y la gente decía está loca pero yo decía yo sé cuánto gano con cada piedra que ando vendiendo eso es lo que usted y yo necesitamos saber cuánto es nuestro margen de ganancia Miguel cómo sé cuál es mi margen de ganancia ok establezca por favor con lujo de detalle todo 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 cuando le digo todo hasta el fresco que se tomó el día que fue a traer el producto Miguel hasta eso es que eso es alimento no eso es un gasto que se le debe agregar al producto porque ya no se convierte en un gasto sino que se invierte se convierte perdón en una inversión Miguel pero es que fuimos a desayunar ok si el desayuno fue modesto pues agréguelo si el desayuno fue de lujo ahí es otra historia verdad bueno si el desayuno fue ah es que pasamos comprando un par de pupusitas y todo porque llevábamos frizz y no nos podíamos ir con hambre excelente agreguemos esos x cantidad de dólares allí a lo que hemos comprado el producto lo compró pongamos un ejemplo a un dólar pero para ir a traer ese producto de un dólar gastó pasaje o gasolina como usted lo desee gastó pasaje gastó gasolina gastó uber lo que sea gastó en todo esto de desplazamiento adicional a todo esto de desplazamiento usted le pagó a alguien para que le ayudara a cargar el producto pues sí pero sólo le di dos coras Miguel esas dos coras hay que cobrarlas también gastó en una llamada telefónica no importa si es el plan el plan lo pago todos los meses agréguelo o del árbol sale el dinero cae del cielo no sé si le cae del cielo el dinero para pagar el plan no lo agregue diga bienvenido el dinero y pues sólo vaya a pagar pero de lo contrario si estamos utilizando nuestro dispositivo estamos pagando redes estamos pagando un plan lo que usted esté pagando por favor agregue todo pero cuando le digo todo es desde lo más pequeño hasta lo más grande Miguel yo engrapo siempre una viñeta cuando mando un producto ok hasta las grapas agregue no sea tan exagerado Miguel o sea es una grapa y compro la caja trae cinco mil y la caja me cuesta tanto ok ya dijo que le cuesta cuánto la caja entonces esa grapa abona o esa grapa afecta porque si usted no la tiene ah no hay problema utilizo pegamento ok está utilizando pegamento abona ese pegamento no sé si me estoy dando a entender por mínimo que parezca por favor agréguelo todo 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 lo que pueda agregar y después de haber agregado todo eso dice ok el producto me costó un dólar pero obvio no vamos a ir por un solo producto ¿verdad? excepto que fuera más grande pero el producto me costó un dólar yo compré cien en su caso Glenda de mano de obra es cuánto cuesta su hora de trabajo cuánto le pone en precio de hora de trabajo todos los materiales más el tiempo en hora por ejemplo si usted me dice Miguel ¿cuánto calcularía usted la hora de trabajo? como mínimo calcúlela bajo el salario mínimo eso sería lo mínimo obvio por el hecho de la especialización se debe calcular un poquito arriba pero como mínimo sería salario mínimo para establecer la hora de trabajo continúa y voy a aprovechar lo que Glenda acaba de decir entonces todos estos costos incluyendo el salario suyo porque este es el otro error que cometemos los emprendedores que no establecemos un salario es que la ganancia es mía no la ganancia no es suya no se coma la ganancia por eso es que no progresamos establezcase un salario y no lo toque diga ok mi salario es de 365 dólares que tacaño no después se va a dar un bono por comisiones se va a dar un bono por alcanzar la meta y después se bonifica usted solito usted solita pero mientras tanto usted tiene un salario mínimo y con ese salario mínimo obviamente usted se lo agrega por ejemplo en este caso fueron 100 dólares más todo lo que ya mencioné adicional usted gastó 125 dólares más el día de trabajo que vale cuánto si fuera un salario mínimo sería entre 165 entre 30 ayúdenme por favor gracias exactamente a 12 dólares y fracción esos 12 dólares agrégueselo ya no son 125 son 137 dólares ahora sí esos 137 dólares si usted vendiera el producto sin ganarle nada a cuánto lo tendría que dar lo tendría que dar a 137 cada producto sin ganar ni un 5 excepto su salario bueno para trabajar solo por el salario de 12 dólares creo que no vale la pena verdad sino que aquí viene el punto de cuánto le vamos a ganar y ahí usted puede decir yo estoy dispuesto a ganarle por el producto sé que le puedo ganar hasta un 50% si es hasta un 50% le sumamos ese margen para decir ok si es un 50% 137 dólares entre 2 serían 68 serían 68.50 más 137 dólares serían 205.50 entre los 100 productos usted lo tendría que dar a 2 dólares con 5 centavos cada producto no sé si me acabo de dar a entender de 1.37 pasó a 2 dólares con 5 centavos y le estoy ganando el 50% y así sucesivamente lo podemos ir haciendo el margen de utilidad obvio queda grabado el video para que usted lo pueda repetir las veces que considera necesario y espero haberme dado a entender en la explicación que acabo de hacer siguiente elemento ya es el número 6 el número 6 con qué recursos cuenta usted y yo recurso clave que requiere mi modelo primer recurso clave cuento con un vehículo es necesario es indispensable un vehículo sí y no me dijo alguien en un momento Miguel te sale más barato que alquiles el vehículo y no que lo tengas en mi lógica de cerebro yo dije estamos mal y me dijo esta persona si lo alquilaras como que lo estuvieras utilizando para Uber te va a costar entre 10 a 15 dólares diarios lo alquilas un día dos días tres días etcétera lo que lo vayas a usar lo alquilas con 30 dólares puedes hacer todo lo que querrás en tres días obvio solo el gasto de gasolina pero te evitas el mantenimiento de cambio de aceite el mantenimiento de pastillas de freno el mantenimiento de las llantas el mantenimiento y me empezó a hacer cuentas y me dijo en ese sentido conviene más alquilar un vehículo ahí yo le hallé la lógica y dice tiene razón pero si yo ya tengo el vehículo pues el vehículo es mi pieza clave el vehículo va a ser algo o un recurso fundamental para mí el vehículo es ese recurso que yo necesito para poder hacer las cosas siguiente por ejemplo en su momento yo me dediqué a la fabricación de libros educativos y necesitábamos una engrapadora industrial lo triste es que a nivel de país se habían acabado las engrapadoras industriales y se nos dañó la engrapadora eso es otro recurso clave para mí era indispensable ese recurso porque si no solamente pegábamos los libros y no podíamos entregar un libro de calidad porque a los dos tres días se iba a despegar por más resistente que fuera excepto que hubiera sido pegamento industrial y cuando le digo industrial es un pegamento especial que solamente se puede derretir a un calor de aproximadamente 70 grados centígrados por lo tanto ahí vemos otro elemento de un recurso clave en este caso el recurso clave por favor valore todo lo que usted tiene si usted me dice Miguel como recurso clave para mí sería el maniquí que tengo donde puelgo la ropa y le tomo la fotografía exacto ese es su recurso clave Miguel para mí un recurso clave sería un gancho sí ese es su recurso clave Miguel para mí el recurso clave serían los moldes donde hago los pasteles sí son indispensables esos moldes porque si no los tiene cómo hace pasteles entonces todos esos elementos son claves para usted y para mí actividades clave o necesarias por ejemplo para la producción distribución y publicidad la actividad clave en el elemento de producción ejemplo ¿puedo hacer un pastel sin crema pastelera? Glenda yo digo que sí Fátima dice que sí creo que sí sí, sí se puede sí se puede hacer sin crema sí se puede con caramelo con crema con caramelo etcétera sí pero si el cliente me dijo yo lo quiero con crema pastelera tiene que ser con crema pastelera ahí ni modo o sea por eso decimos actividades claves necesarias para la producción en ese momento como actividad clave necesaria sería la crema pastelera otro elemento como actividad clave sería el punto de cómo hacemos todo el proceso de distribución nosotros cómo y eso va amarrado con el punto que estábamos hablando que es el de canales en el caso de la distribución la distribución usted y yo no podemos limitarnos a decir ah no es que yo solamente trabajo para un área específica no necesitamos desarrollarnos aún más y poder ver un poquito más de las cuatro paredes que ya tenemos y aquí viene el último elemento de esta actividad clave que es la publicidad si usted se recuerda arrancamos con el marketing mix que decíamos que es producto precio plaza y promoción miguel la publicidad es indispensable sí para nuestro segmento de mercado específico ¿por qué? porque si yo no tengo publicidad yo no voy a poder desarrollar un adecuado inbound marketing voy a poder hacer las cosas pero no voy a tener los resultados deseados siguiente elemento permítanme socios claves en el de socios claves tiene que ver qué puede hacer distinto los colaboradores que tú o con un costo menor y por lo tanto enriquecer tu modelo de negocio me encantó veía una entrevista que le hacían a Henry Ford cuando le decían a Henry Ford pero usted qué estudios tiene si usted no sabe ni esto usted no sabe lo otro y empezaban a cuestionar de cómo es que él había creado un vehículo y dijo él usted cree que es un proceso simple pero una persona que no ha estudiado como yo logró crear un vehículo si usted cree que es fácil tráigame a cualquiera de los ingenieros y que cree un vehículo como el que yo he creado y después así el comentario Henry Ford lo que no sabe es que yo me he rodeado de todos los mejores especialistas que hay en ingeniería para poder crear este vehículo usted y yo nos debemos rodear de toda la gente que hace las cosas de mejor manera en menos tiempo y por lo tanto nos ayuda escúcheme bien nos ayuda a desarrollarnos de manera más rápida socios claves si hay alguien que me trae el producto hasta mi casa es mi socio clave me voy a aprovechar de esa alianza que tengo con él él gana yo gano y todos juntos somos felices ejemplo de esto se cuenta una historia donde se dice que había una persona que empezó a viajar al pueblo más cercano y en el pueblo más cercano iba a traer un martillo porque no había martillo en el pueblo a tal grado que él utilizaba el martillo llegaba el vecino y le decía vecino me puede prestar su martillo no no se lo puedo prestar se lo puedo alquilar alquíleme entonces el martillo se lo alquilaba después le decía vecino porque no me lo vende mejor con gusto se lo vende pero el precio sería de tanto porque son dos días días de viaje hasta el pueblo y lo vendía después aprendió que podía estar trayendo producto desde el pueblo más cercano hasta ahí y poner su propia ferretería a tal grado que después la ferretería del pueblo le llevaba todo el producto a él y él solamente se había dedicado a comercializarlo socios claves los necesitamos por favor no crea que usted es una isla y que no necesita de los demás y por último los costos ya lo hablé en el factor de ingresos y aquí se profundiza más defina la estructura de los costos de tu modelo de negocio cómo puedes minimizarlos para contribuir construir perdón un modelo de negocio más rentable cómo lo puedo minimizar no yendo a comprarlo yo porque si yo lo voy a comprar siempre me voy a echar esa sopita al almuerzo siempre voy a ir y voy a tomarme la soda en el almuerzo y ahí se me están disparando los costos porque no voy solo sino que me llevo a la comadre al compadre y le invito porque pues si para qué pues si anda conmigo hay que invitarle al desayuno y al almuerzo si esto me está provocando que mis costos estén yendo arriba mejor busco el método o la manera de que me lleven el producto hasta mi casa y no me desplazo porque obvio eso me va a afectar posiblemente allí es donde vemos toda la importancia de reducir al máximo los costos para que obtengamos mejores beneficios preguntas quejas reclamos Miguel tiene toda la razón en siempre uno debe buscar bueno en mi caso son colegas socios pero este cuando uno quiere vender una propiedad bueno hay que está bien ubicada y todo hay bastante uno puede ver en el cuando la publica cuánta gente está interesada a ver pero en el caso que usted publica una propiedad y pasa varios tiempos y no tiene respuesta verdad sino que uno o dos mensajes a la semana ahí es cuando usted ya tiene que haber agarrar mandar por ejemplo nosotros trabajamos con chat interno de donde estamos todos los de bienes raíces varios hacen sus chat y ahí trabajamos más de 200 personas ahí publicando tengo esta propiedad tengo esto y ahí se comparte la comisión pues y ellos tienen el comprador y yo tengo la propiedad pues ahí vamos una estrategia porque si no ahí queda por un montón de tiempo excelente 201 por favor entonces no de verdad bien entonces otro comentario queja reclamos me gustó claudia gracias gracias por compartir a él le dio risa ajá yo Miguel en el caso del de la librería tengo una competencia que esa competencia cobra pero re baratísimo las copias las impresiones pero bueno como el modelo de negocio él él solo trabaja el local es un local viejo barato pero como solo es él no aguanta estar todo el día sacando los trabajos y la y la gente no necesita solo por la mañana nosotros en el caso vendemos el servicio todo el tiempo pero en en mis costos va local porque mi local gracias a Dios nunca me han robado está bien ubicado también estamos cerca verdad del otro local pero atendemos hasta la tarde abrimos bien temprano entonces es el modelo de negocio aunque demos más caro pero vendemos un servicio tenemos los proveedores que nos llegan a dejar ahí el producto y por tanto nos ahorramos de los viajes también si me ha servido mucho el modelo canvas cuando lo he puesto yo en práctica ese es mi comentario buenas noches muy amable gracias gracias y en alguien más que nos quiera comentar si yo quisiera comentar un caso que tuvimos bueno lo tenemos vaya como les comenté es mi emprendimiento es de tecnología y sobre todo es de servicio consultoría pero hicimos una alianza con una empresa que ellos tienen más más tiempo en el mercado y tienen recursos tienen personal mano de obra entonces se puede dar que en el caso de nosotros pueda surgir un proyecto en el que se tenga que configurar equipos y todo eso pero a la vez también hay necesidad de utilizar mano de obra para instalaciones como cableado estructurado y cámaras de videovigilancia entonces nosotros no contamos con tanto personal y este lo que hicimos fue creamos una una alianza hicimos un tipo contrato entre ambas empresas para que cuando se necesitara ellos de parte de digamos que ellos tuvieran un proyecto y necesitaran una consultoría de parte nuestra pues nosotros nos poníamos las camisas de parte de ellos en representación y viceversa claro esto lo hicimos bajo un contrato para que pues mantuviéramos esa fidelidad entre ambas empresas y no no poner en riesgo pues también el nombre de cada una de los de los emprendimientos entonces si esa fue una estrategia digámoslo así no sé si se podría llamar como un partner es un partner y es un socio clave muy buena si muy muy buena bien por cuestión de tiempo solo dejo la tarea hacer el modelo cambas para su emprendimiento no le digo que la haga mañana porque ya mañana está de vacaciones así es que hágala hoy todavía no sale de vacaciones recuerde que vamos con el laboratorio tres también que se debe finalizar esta semana antes de salir de vacaciones y si le pido de favor hagan el modelo cambas nos va a ayudar muchísimo ha sido un placer estar con ustedes una noche más nos vemos después de vacaciones dios mediante cuídense feliz fin de semana buenas noches feliz fin de semana gracias feliz vacaciones buenas noches cuídense gracias Miguel descanse gracias feliz noche que que antes ve no días rain ban